que alguien le lleve melcromina que lo deje yo malvo ay que que pasa lo que acabo de ver ahí en el camerino es y luego se escandalizan por los dos aquellos que estaban en la duna pim pam pim pam toma la casita tú no veas cómo está el camerino así atrás eso es somorra y codoma o como se diga chayo vengo todo cansado y me dijeron Ginés vete para las fiestas del tablero chayo no podía aparcar para ningún lado vengo caminando y yo dejé el coño aquí en la calle de aquí atrás dicen pero Ginés que te lo deje que te lo van a multar yo estoy tranquilo yo tengo un truco para que no me multen el coño dice que el truco es ese yo le quito el limpe para brisa al coño y ya está a ver dónde pone el guardia la multa no se lo diga no se lo diga están por aquí son bromas viene caminando chayo dice Ginés tu coche es un Celica digo sí el mío es un Celica lo que pasa es que es un Se pero yo le digo Celica porque se le caen las puertas se le caen las chapas se le caen todo una mierda de coche pero es mío dice no para ver si lo coges y compras uno y te dan el plan pibe digo ya es muy tarde como mucho el plan Renovia plan pibe que ya tengo ya un montón de años wow está yo todo el día cansado y me mandaron ir al médico con mi abuelo sí fui al médico con mi abuelo y le preguntó al médico si usted cómo se encuentra dice bien doctor pero tengo un problema dice dígame dice no que yo el primero lo acabo fresquito dice está bien dice ya en el segundo me voy cansando un poco pero en el tercero es que no puedo más en el tercero me empiezan calambres en las pantorrillas se me encruñen los deditos es que no puedo que va que va y dice el médico usted cuántos años tiene Carmelillo dice yo tengo 92 años dice coño con 92 años tres que más quiere dice oh llegar al cuarto que es donde vivo carajo mira tú mi abuelo es que tiene caldoza y luego yo cogí y le pregunté le dije mire doctor que esta mañana me picó un mosquito dice por qué no lo mató digo está loco cómo lo voy a matar que ahora lleva mi sangre ese hombre no tiene me da un coraje y luego fui al INE sí porque fui a la oficina del paro y dice bueno usted busca trabajo digo no me llamaron ustedes que a ver que falta de respeto es esta llamar a uno a la toda la tarde que todavía estoy durmiendo y si usted tiene estudios digo sí uno pequeño de una habitación en el salón dice no que si ha estudiado digo FP digo FP fontanero profesional y si usted es fontanero digo sí pero una vez intenté bajar una vez intenté unir el bajante de la ducha y todo lo que salió por ahí fue una mierda usted va dice usted tiene experiencia en venta digo sí yo llevo yendo dos años al rastrillo todos los sábados pero no he conseguido vender nada dice con razón el rastro es el domingo dice pues tengo un toque dice bueno ¿usted le gusta la pintura? digo yo como de toque dice pues tenemos que pintar un edificio digo ¿cuántas plantas? cinco digo pues avíseme cuando haya que pintar los zócalos es que yo tengo vértigo yo me subo a una silla y empiezo a escuchar un pi 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 y que va me empiezan a dar unos mareos tremendos entonces la que empezamos a hablar ya cuando vi que tenía poco interés le digo a aquello mira ¿aquí cuánto se cobra? dice para empezar seiscientos euros y más adelante novecientos digo pues ¿sabes lo que te digo? que yo vengo más adelante me jodó ya yo estoy esperando a Jonita que me dijo que iba a venir ay Dios mío ay Inés no te vas a creer lo que vi ahí dentro yo lo vi también tú lo viste también mi madre cacho se la compro sin verse lo desgraciado que mira solo tengo tengo un mensaje de ella para ti que cuando quieras tienes un bono de descuento y que tienes tarifa plana por parte de Carmita con llamadas gratis al extranjero lo que quieras duty free mi cielo ay Inés ¿qué pasó? Inés ¿qué pasó? que vengo corriendo entre lo que vi allí de Carmita con aquel hombre que todavía lo estoy encajando y entre que te llevo buscando quien se lo encajó fue Carmita y que te llevo buscando un rato ¿dónde estabas tú metido? yo al médico fui al médico ¿y tú te tomaste tus pastillas de hoy? claro me las tragué todas enteras ¿cómo que te ¿cómo que te tragaste todas las pastillas enteras Inés? claro que sí me las tragué enteras Inés te tomaste las pastillas esas pastillas no son de tragar enteras que son de chupar como tantas cosas en esta vista ah que son de chupar sí Inés así decía yo que tengo los calzoncillos que parecen una piñata ay Dios mío y encima Inés vi el bote ese bote trae 150 pastillas y que nadan dos tú te mandaste 148 pastillas claro porque el médico me dijo tómese 5 cada día durante 30 días digo va me las mando todas un día y ya está ay Dios mío que se mandó todas las pastillas solo espero que eso no tenga efectos secundarios ¿qué efectos secundarios va a tener? no tengo ni idea pero no sé Inés tienes que cuidarte que el médico me dijo que tienes mucho colesterol que con la sangre tuya se pueden hacer croquetas pero tú tranquila oye estamos de celebración que es tu cumpleaños también es verdad Inés hoy es mi cumpleaños sí señor es verdad ¿no te han regalado nada? no regalar regalar no yo lo que hice fue me compré una tartita la tengo en la nevera no en la nevera no hay ninguna tarta en la nevera lo que había era un dulce grande pero ya me lo comí ¿un dulce grande Inés? pero una tortita de 25 kilos ah pues lo menos que me gustaron fueron los 50 mazapán mira Inés ni eran 50 ni eran mazapanes que eran las pelitas ah mira tú te las hincaste pues sí te comiste las pelas Inés pa más inri ay Dios mío esto no es un hombre esto es una hormigonera mira pero a mí no me gustan los cumpleaños chonita ¿por qué no? porque a mí nunca me regalan nada ¿cómo que no Inés? yo hace poco te regalé un puzzle sí me regalaste un puzzle pero estaba todo roto ay Dios mío en la caja ponía de 0 a 4 años yo soy un máquina la monté en 5 meses mira tú mira tú mira tú Inés de verdad tú no puedes seguir así tú no puedes seguir así Inés de tienes que cuidar de verdad te lo digo que me lo dijo el hombre que las arterias tuyas las arterias tuyas parecen chistorras tienes que hacer ejercicio ¿qué ejercicio voy a hacer? tus ejercicios todos los días arriba abajo arriba abajo sí y después con el otro párpado también pero si no es que no yo te he insultado a ti hace ejercicio dice mira Inés ¿por qué no vas a buscarme una cola cola? una cola cola mira que el hombre está sacando fotos ahora ¿quién está sacando fotos? no me la podías haber hecho al principio que estaba más mañosa ¿a cuánto vale la foto? mira Inés es aerodinámico como tú mira espérate sácanos una que en la boda no pudimos pagar el reportaje mira vea aprovecha venga saca la foto ahí qué bonito ay gracias mi niño mira estamos como en fair day pero la cena la pagas tú ay siempre me toca a mí Inés pues mira vete a buscarme una cola cola una cola cola yo voy sí que me noto raro el estómago está bien yo te la voy a buscar pipita de mi sandía pero mira ella no tiene un tanganazo de rompa quitas de esa bola cola cola de acuerdo pilito de mi mando a distancia pero mira no le pongas limón que me da ácido está bien plantejita de mi potaje Jonita Inés ¿qué? ya se te acabaron los piropos ¿no? por eso no puedes decir más cosas pues no Inés voy a buscarte la cola cola borreguita de mi borrego o trámela un vaso de tubo mira tú lo que se sacó de la mano a ver si viene ya porque es que en verdad el médico me dijo que puede tener efectos secundarios al tomarme las pastillas y todas esas cosas pero yo me noto normal aquí no pasó nada a ver a ver a ver ya está no sepas que me cojo estos ajustes si vengo de aquí al lado por si acaso se quedó aquel hombre con calmita y dentro tomas Inés aquí tienes la cola cola está bien espero que no tengas efectos secundarios de las pastillas ¡ay! esta tía es una guarrilla ay Dios mío ¿qué pasó? no sé Inés 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 ¿qué te pasa? Inés estás acabas de hacer algo así como una poesía como si fueras un poeta ¿un poeta? ¡ay! pues atríncame la bragueta ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¿qué me está pasando? pues no lo sé Inés esto debe de ser eso un efecto secundario de tomarte pastillas no una 148 ¡ay! pues ten cuidado que te trinco tu ¡ay Inés! pero pero ¿y esto ahora? Inés estás haciendo rimas ¡ay! pues te trinco a ti a tu prima ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! chonita esto nos meto un poco oscuro ¿oscuro? sí es que Coca-Cola solo quedaban 5 ¡ay! ¡pues por el puto la gente! ¡ay Dios mío! pero Inés ¡ay Dios mío! pero miren por favor ¿hay algún veterinario por aquí que le puede echar un vistazo? no ustedes no ustedes no ustedes no ustedes mejor no a mis hijas no aléjense aléjense ¡oh! Inés te verdad ¡ay! si quiere irme un poeta bájame la bragueta pero Inés ¿por qué me está? Inés no sé estás hablando como como desde el fondo del corazón como si fueras una persona no sé te noto en realidad con lo de los efectos secundarios te noto más sincero ¡ay! pues ten cuidado que te tapas todos los agujeros ¡Inés! o sea intento decirte algo bonito y mira tú ¿algo qué? algo bonito ¡ay! pues te lo tapas con el pito Inés Inés no te pongas así que esta gente no se lo merece que estamos aquí en el tablero de más palomas pues aquí la tienes para que me la... Inés ¡ay! 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 quedó atravesado medio camino no salió por arriba ni por abajo ¿sabes lo que te digo? cualquier día te vas a quedar ahí en el sitio Inés no sé pero ahora en el coche ya vamos a hacer tres tú y yo y el irú todos medio salí Inés Inés mira encima es que yo no puedo seguir contigo así Inés no es que me emociono me das entre pena y risa te lo juro Inés mira yo no puedo seguir así contigo ¿por qué? lo voy a confesar aquí hoy delante de todo el tablero te lo voy a decir como lo siento Inés que tú y yo ya no tenemos nada que ver aquí te dejo esta noche esta noche me voy de fiesta para el jumbo lo siento Inés a bonito sitio te vas a ir me voy a hinchar vas a ligar vas a ligar un montón mira ¿y eso qué? el móvil te está sonando el móvil no es el móvil Inés no es el móvil a ti y a mí se nos rompió el amor a mí no se me ha roto nada se nos rompió el amor miren en vibración de tanto usarlo otra vez la de la mantequilla de tanto abrazo loco sin medida ¿medida de qué? de darnos por completo a cada paso se nos quedó en las manos un buen día me alimente de ti por mucho tiempo ¿tú te alimente de mí? ¿qué corta soy yo? ay, nos devoramos vivos tú sigues tocando como fieras jamás pensemos nunca en el infierno pero el infierno llega aunque lo quiera y una mañana le viene al abrazar en dos ahí sentimos un crujido frío y seco cerramos nuestros ojos y pensamos lo que es ponerse un chándal se nos rompió el amor la mañana vas a hacer fino en cuenta ahora el helicóptero que esto lo dijo en internet pero de otra manera a la mierda el bolso a la mierda el bolso a la mierda el bolso de la chica De tanto De tanto usar el aire Leonita, repito otra vez lo del paso de rodillas Tiene humillaciones injustas No, repito un momentito que te voy a decir una cosa Esto Para la próxima bajada te llevo la palma Dame el bolso, Andas Inés Que es de los chinos, pero es el único que tengo Que no quiero ir otra vez al gran chino de Ginama, de verdad Pues si se nos rompió el amor, tú sabes lo que te digo Dime Ginés, dime Que esta noche aquí en la fiesta del tablero Ni tú eres Chonita ni yo soy Ginés Ah no, ¿quién somos? Tú eres María Teresa Campos y yo Bigota Rosén Ay dale, ay Dios mío